En 2013 fue mi inicio el proyecto alimentando otros modelos en los comedores de sus tres colegios, Hipatia, Lourdes y Monserrat. Fue un proyecto pionero en la Comunidad de Madrid y curso tras curso vamos aplicando mejoras. El proyecto se apoya sobre dos pilares fundamentales, la comida ecológica y la dieta saludable. La comida ecológica se basa en un aporte equilibrado de proteína animal y los ingredientes provienen de cultivo ecológico, de cercanía y de temporada, salvo en el caso de los de origen animal que son sólo de cercanía. El curso 2021 hemos incorporado los indicadores EcoScore que permiten evaluar el impacto ambiental de los platos. Además tenemos diversas medidas para reducir los desperdicios de comida. Elaborada en nuestras propias cocinas y con el asesoramiento de especialistas ofrecemos una dieta saludable, es decir, platos equilibrados con un buen aporte de verduras, eliminación de precocinados y productos azucarados y limitación de fritos. De forma periódica se hacen encuestas para sustituir los platos que no gustan o mejorarlos y se atiende de forma especial al alumnado que requiere una dieta específica por alergias, motivos religiosos o de salud. Es un modelo que cuida la dieta y la calidad del producto utilizado. Y además el precio del servicio de comedor no ha supuesto un esfuerzo económico para las familias, sino que se ha mantenido en estos años con el incremento del IPC. Además entendemos el comedor como un espacio más de aprendizaje. Para relacionar lo que ocurre en la mesa y en el aula se han diseñado materiales y proyectos de formación específicos que explican cómo influye nuestra dieta en nuestro entorno, en las personas y en el planeta. ¿Te gustaría ver por dentro el comedor de tu colegio? Hola, bienvenidos al Colegio Monserrat. Soy Rubén Saez Martín. Me quito la mascarilla para que me pongáis cara. Soy el coordinador de servicios complementarios del colegio. Entrad al comedor, acompañadme. Aquí tenemos las bandejas ya preparadas para los alumnos de segundo de primaria. El objetivo de que estén preparadas es para ahorrar tiempo y que los comensales tengan más tiempo para comer. Puedan disfrutar de unos 40 a 45 minutos y van a comer tranquilamente. Tener espacios tan reducidos y por las medidas COVID de las distancias de seguridad, los alumnos tienen que tener varios turnos y por eso tenemos distintos espacios habilitados para el comedor. Aulas, comedor y salón de actos. Bienvenidos a la cocina del Colegio Monserrat. Aquí están nuestros cocineros Pablo y Joaquín. Los menús que elaboramos son de elaboración propia y nuestro proyecto ya es un producto ecológico. Es decir, los proveedores nos suministran los productos y estos comedores son de cercanía. Hoy de menú tenemos gazpacho y de segundo lomo. Nosotros, tal como establece el proyecto de comedor, estamos reduciendo la cantidad de proteína animal, por lo que todos nuestros primeros platos han eliminado las carnes y las incluimos en algunos segundos, igual que el pescado. Y dentro de nuestro menú semanal hay un día que es sin proteína animal. Todo el personal de cocina y de monitores son contratados por la empresa Gastronomies, la cual lleva trabajando con nosotros más de ocho años. Os presento a Cristina, la nutricionista, que se encarga de preparar todos los menús de alérgicos y dietas blandas que necesitemos para el día a día, que nos solicitan tanto las familias como los alumnos. Tengo un trato personalizado con los alumnos, preguntándoles si necesitan repetir algo más, si les está sintiendo bien la comida. Y es lo que buscamos, trato personalizado y cercano a los alumnos. Sí, aquí el plato que llevamos, el primero y segundo, y los que no puedan tomar el alérgico que aquí está presente la alternativa. Y en las bandejas tenemos la pegatina para indicar a qué alergias tienen. La alergia, por ejemplo, que presentan, y se colocan en estas bandejas. Se emplata según lo que marque la etiqueta y se sirve al niño. En el Colegio Monserrat, desde infantil, tres años, hasta primero de primaria, seis, siete años, comen en sus sobras. Aquí tenemos a Pili, que es nuestra persona de limpieza, esperando para preparar las clases para que se pueda comer. Antes de comer los molipeles pasan listas y luego hacen alguna actividad para que los alumnos estén tranquilos hasta que se ha terminado de servir toda la bandeja. Una vez servidas las bandejas y que hemos eliminado cualquier elemento de peligro, como puede ser una cacerola caliente, ya los alumnos se sientan en sus sillas para comer. Presenta la clase de primera de primaria, que acaba de llegar de lavarse las manos y ahora mismo están ya preparadas, esperando a que les preparen las bandejas para poder comer. A partir de segundo de primaria, todos los alumnos comen en el comedor hasta cuarto de primaria y quinto y sexto, y a eso comen en el salón de acuerdos. A los alumnos de segundo de primaria, que son los alumnos de detrás del comedor, las bandejas ya las tenemos preparadas en las mesas para que el servicio lo podamos cumplir en hora. Para evitar el contacto entre alumnos, monitores, lo que se hace es servir el agua siempre con una servilleta o paño. Son las dos menos cuartos y ahora empieza el segundo turno del comedor, donde va a entrar tercero de primaria. Aquí vemos cómo van a hacer la fila. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos al salón de actos. Este es un espacio que hemos habilitado como segundo comedor y tenemos por tema COVID también habilitado el escenario en donde pueden comer los alumnos. Tenemos marcadas las direcciones por donde tienen que ir los alumnos. Recordar que en este comedor comen quinto de primaria, sexto de primaria y primer y segundo de la ESO. Entonces, el trayecto que hacen es, una vez que entran por la puerta, ponen la mano para echarse el gel y desinfectarse. Se aclaran bien las manos. Las bandejas están recién servidas cuando están haciendo la fila para que la comida no se enfríe. Cogen su bandeja y van ocupando sus espacios. Lo que hacemos para que no haya mezcla de alumnos es, los primeros alumnos que entran van al escenario a comer, que está ahí al fondo, que también lo hemos tenido que habilitar como espacio de comedor. Luego, entran las letras, la clase B, que entran en la segunda mesa y así hasta las clases D. Siempre, todos los días, se sientan en el mismo sitio. De ahí que hayamos tenido que poner números en los asientos. Estas caritas es porque los alumnos, a partir de primero de la ESO, tienen que guardar una distancia de un metro y medio con respecto al siguiente comensal, que justo en nuestras mesas y en nuestra distribución es una mesa en diagonal. Como podéis ver, ahí. Y luego la salida, también tenemos el gel hidroalcohólico para que se desinfecten las manos los alumnos. La ventilación es súper importante, por eso tenemos todas las ventanas abiertas, tanto en verano como en invierno. Una vez que han finalizado de comer los alumnos, siguen las líneas de salida, dejando su bandeja, los vasos, los cubiertos. El personal de cocina limpia las bandejas con la comida sobrante, se echan gel los alumnos y salen al patio. ¡Gracias! 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 Bruno, ¿qué tal es la comida del comedor? ¡Súper rica! ¡Súper rica, verdad? ¡Claro! ¿Cuál es tu comida favorita? Eh...pues, la sopa, y el San Jacopo, claro! ¡Y eso favorita lo que menos te gusta! lo que no me gusta pues a veces no me gusta mucho la pizza y el huevo porque es que el huevo no me gusta mucho el sabor ahí y la textura pero pero la pizza a veces también está súper rica últimamente lo hemos mejorado pero la masa está súper rica, la masa está muy rica. Me alegro Bruno.